El primer préstamo ratificado tiene que ver con 166 millones de dólares para la obra que comprende de 14 kilómetros de carretera en Los Chorros. También ampliar a ocho carriles dicha vía y la construcción del viaducto Francisco Morazán. Proyecto que generará crecimiento económico, señalaron algunos diputados. Va a mejorar el comercio, la conectividad del país de Guatemala, pasando por la zona occidental, el área metropolitana de San Salvador, llegando hasta el oriente del país. Por supuesto, todo esto a través de la carretera panamericana. También va a beneficiar cerca de 3.5 millones de personas, además de ahorrar los tiempos de los usuarios que transitan a diario en esta zona. El otro préstamo es por 100 millones de dólares para financiar el programa Caminos Rurales, en el que se intervendrán 300 kilómetros. Santa Ana con Chalatenango en la ruta de Metapan y Citala es un polo de desarrollo impresionante para el turismo, para la sostenibilidad también, porque son zonas productivas. Pero hay que invertirles, hay que desarrollarlas y el primer paso es que tengan carreteras dignas. Y para impulsar el crecimiento económico en los sectores productivos, el Pleno aprobó que Van de Sal disponga de recursos provenientes del BCIE para que puedan seguir potenciando a las MIPIMES del país. Sin duda alguna, pues es una de las políticas económicas sumamente acertadas para poder desarrollar lo que es la economía a nivel nacional. Estamos en una situación óptima que lo que requieren los micro, pequeños y medianos empresarios solo es un poco de ayuda económica. Otros legisladores señalaron que estos fondos también servirán para generar más fuentes de empleos. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.